señores en barahona más específico en cabral el municipio de cabral yo quiero leerles esta carta un comunicado que envió el presidente del prm en ese municipio escuchen la carta voy a leerla él la envió el 18 de septiembre 2023 comunicado después de recibir saludos cordiales por medio del presente comunicado el presidente del prm en el municipio de cabral licenciado hungría félix alcántara escuchen ese nombre hungría félix alcántara les comunica que por decisión de la alta instancia del partido y la dirección provincial se le ordena a cada empleado público y miembro de este partido en el municipio de cabral votar por el precandidato a regidor de nombre licenciado hungría félix alcántara alias mandando babum para las elecciones internas en la misma carta en la misma carta dice su alias babum alias babum para las elecciones internas que serán celebradas en el en el día primero de octubre del presente año pero la firma el presidente del prm en cabral licenciado hungría félix alcántara babum babum o sea va el presidente léase resumen para que se perdió el presidente del prm en cabral se llama hungría hungría félix alcántara que es babum o sea babum hizo una carta dándole una orden a los empleados del gobierno del prm y a los miembros del prm de que voten por babum que babum es el candidato a regidor del prm en cabral y como el candidato a regidor babum es un dirigente importante y se dio la orden de la alta dirigencia que la representa babum que es el presidente del municipio le ordenó a los empleados y a los militantes del prm en una carta timbrada por el prm de que tienen la orden de votar por él te estoy diciendo esto pero él dice ahí que es de la alta dirigencia la provincia no porque lo divide la alta dirigencia del partido y de la provincia de la provincia es él pero cuál es la alta dirigencia de la alta dirección del partido de la alta instancia del partido la dirección provincial perdón léelo otra vez oye él dice aquí por decisión de la alta instancia del partido general y la dirección provincial ahí hay dos autoridades claro la alta instancia o sea paliza la nacional y la de la provincia que es él llegando a la municipal que es él y él hace acopio de eso y hace una carta dándole la orden a los empleados públicos porque él para ordenarle algo a todos los empleados públicos porque él no es el jefe de todos los empleados públicos tiene que tener autoridad mayor y dice bueno desde las altas instancias de paliza para hablar desde paliza para abajo y tú crees que paliza haya estado consciente de eso yo no creo yo yo no creo que la que paliza diga diga mira dile tú a la dirigencia pero ahí está en la carta por mandato de la alta dirigencia dice él y él es el presidente del prm y lo firmó ah pero que él tiene autoridad que tú y que yo para decir eso claro no pero pero verá eso lo tiene que desmentir jose ignacio paliza posiblemente lo haga pero tiene que desmentirlo aquí lo que me aquí yo lo que y aquí estoy elucubrado mira como uno se sorprende de esa vaina como yo no no uno de que se sorprendió de esa vaina no porque yo no me sorprendo de la acción sino de la tontería del medio de una carta de hacer una carta formal con el timbrado del partido y firmándolo o sea no porque es posible que la reunión se diera o sea yo le creo que yo creo que él dice la línea puede existir pero tú oficializarlo eso pero es lo que estamos debatiendo o sea yo creo lo que él dice yo creo en babún vamos a hablar yo no votaría por él pero creo en babún o sea por esto yo no votaría por él tú crees que babún recibió la autorización la autorización de las altas instancias yo también yo le creo yo le creo pero pero babún no sea tan estúpido como lo hace en una carta ah pero mire el apodo eso es lo que estoy diciendo babún oye el apodo babún paliza babún paliza debe paliza debe 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 salvarse barbeque no barbeque un bacano barbeque un bacano no el apodo también es bacano barbeque que significa barbeque barbeque y barbeque que te come con yuca es literal es el jefe de estado de facto de Haití acuérdate que cuando es la rueda de prensa va a P y va a France Press y todo el mundo todas las agencias internacionales van corren a antes van corren a él para la rueda de prensa pero recuerda pero el emirat pero analiza el apodo barbeque claro o sea te como con yuca claro a la parrilla a la parrilla claro con que se come la barrigada con yuca te como con yuca se inventa o sea tuve la analogía del apodo y es intimidante está bien y babún 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 que te da que la va a carregar babún ya la regó babún 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 tiene que ser un líder muy importante por ahí porque para escribir eso no no tiene que ser no es el presidente del PRM en el municipio de Cabral un líder no no pero no solamente que sea el presidente porque un cargo bueno es que es electivo eso es lo que te designan ah bueno recuerda que los partidos políticos los cargos de dirigir las demarcaciones geográficas no es que te ponen es que tú lo ganas como lo ganas no tú te presentas como aspirante como precandidato ¿no? a presidir esa demarcación de tu partido y todos los miembros de la dirigencia de esa localidad tienen que votar y elegir y el más votado es el que convierte presidente pero más allá o sea que a él lo votaron toda la dirigencia del partido pero más allá de esa explicación que tú das independientemente de eso él debe tener un arraigo muy importante porque para tomarse esa esa prerrogativa de escribir una carta diciendo voten por mí y al final redactado por Babum por él mismo es una locura o sea tiene que ser no por eso que yo le creo él está muy consciente de su poder no tiene varias faltas por eso que yo le creo no porque recuerda que él la firma o sea que cuando tuvo una carta escrita y firmada no de los dos porque la secretaria la escribe mal y le da pañada y la firma o sea aquí la sorpresa sería que quienes escriben cartas estén correctas sin falta cuando el ministro de educación de la república dominicana que es un catedrático que fundó una universidad no sabe escribir que esto le espera es que el español es que él comete errores tipográficos y ortográficos eso no sabe escribir esa es la definición de no saber escribir cuando escriben en twitter eso el español es un poco difícil y los comunicados que salen de ahí eso no va a seguir no defiendas eso pero vamos a ver las consecuencias ¿cuál serían las consecuencias de que no votaran por Babun? votado él mismo ¿no? se supone cancelado porque entonces ¿y cómo va él cómo va a saber quién votó o si pierde si él no gana no votan por él diablo ¿cómo va a saber? pobre gente porque dime y si ellos si ellos no son suficientes para hacerlo ganar no léase léase si no no yo que pasa vamos a ver es que está pidiendo regidores él ni siquiera está pidiendo di que alcalde del municipio es regidor ah un regidor oye esa vaina es regidor municipio es regidor déjame confirmar porque está fuerte y que para regidor coño él tiene que hacer una carta para que lo apoyen para regidor está fuerte está fuerte porque no es ni siquiera para alcalde porque si fuera para alcalde del municipio yo te entiendo una pregunta él lo hace directamente voten por mí porque si no están votados pero lo que hizo no 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 dijo la consecuencia dijo que tienen la orden se les da la orden desde las altas instancias o sea te voy a traducir señores yo me reuní con Paliza y con Carolina y yo soy el hombre y ellos me dijeron que tengo la autorización de que todos los empleados de la provincia voten por mí para regidor y la dirección provincial acogió esa orden y yo vengo a remitir a la autoridad aquí en el municipio dice Carolina dice Paliza lo autorizó Luis y dice la dirección de la provincia que yo soy el regidor de Cabral y estoy todo como está por mi todo no hay que hacer elección interna ya ya por aclamación no pero entonces pero ok él no tiene que poner ahí o si no 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 tiene que ponerlo pero no tiene que ponerlo porque ya se lo pone el colmo no pero por encima de eso una orden hay un fallo ven acá y Edwin Cruz voy a tener una conversación con Edwin Cruz lo que hizo Gonzalo en víspera de las elecciones presidenciales estoy hablando con Edwin Cruz y por qué me saca conversa cobarde lo que hizo Gonzalo en medio de las elecciones presidenciales pasadas de pagar un espacio en un periódico y decir un mensaje a los empleados públicos que el único que le garantizaba su empleo era él ¿el diablo cuándo fue eso? búscalo búscalo eso lo discutimos pero búscalo 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 eso es una babunada no 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 pero más sutil primero que debe existir una película de Maracay más sutil es más sutil es más inteligente es más inteligente porque quien garantiza los empleos de los compañeros bueno es lógico cómo se maneja y fue exactamente lo que pasó es una babunada pero una babunada pero mejor orquestada y es lo que pasó o sea ganó él perdió sí él perdió muchísima gente perdió su trabajo en el Estado mira aquí estoy viendo el comunicado es un comunicado un espacio pagado de un movimiento eso no es una perdón no es lo mismo Maracayo porque no porque eso lo puede hacer cualquiera no lo busqué porque fue noticia ah no fue Gonzalo no cómo que no no pero te voy a leer el comunicado el movimiento político de la mano con Gonzalo ok es un movimiento político sí sí pero que yo puedo hacer uno y decir ah tú puedes hacer uno perdón yo puedo agarrar lo que tú quieras de mí escúcheme claro y publicarlo si te quiero joder yo puedo venir ahora mismo pero más fácil yo puedo venir ahora mismo yo Mario Herrera y hacer un comunicado qué giro y pagar qué giro y pagar dramático en los medios de comunicación en los periódicos pagar cuando cuesta un espacio publicitario tanto yo lo pago mira póngame este mensaje el movimiento político de los pies con Abinader exhortamos a todos los empleados del país que voten por Luis que garantiza la comida y ponelo fue Luis que lo publicó muy bien ahora la gran diferencia de eso que lo traes por los pelos mira no lo quiere leer ahora espérate no lo quiere leer lo voy a leer lo voy a leer que lo traes por los pelos es totalmente diferente porque lo que yo te leí a ti no fue un comunicado publicado que lo mejor cualquier pasa cantando yo a ti te leí una carta rubricada sellada y timbrada con los logos del partido de gobierno claro lo han superado ahora búscame una carta búscame una carta del PLD firmada y sellada por una autoridad del PLD dándole una orden a los empleados que voten por el partido son muchos más listos ya dio bueno por lo que tú quieras te dio la receta Mario debiste usar un movimiento de apoyo de apoyo a Babum o por aclamación ya eso fue lo que debiste hacer así que pero Babum la regate si lo hiciste Babum así no la regate así no el mal el mal se hace bien dilo como diría Alvarito se cagó fue el cajón no no eso fue eso fue Balaguer si pero Alvarito lo decía en radio si lo heredó de Balaguer esto es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse dale like activar campanita opinar como lo hizo Babum eso está bien como como debió hacer el mal si hay hay formas diferentes la forma en que lo hizo el movimiento de Gonzalo o si lo de Babum está correcto si debía ser lo peor todavía más descarado o si le creen diga lo que usted lo que usted piense ahí y todo eso I believe in Babum lo que usted